Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de tu... Izalco, un cono volcánico perfecto. Caminé durante una hora y media para llegar al borde del cráter. Estoy a unos 1,900 metros de altura en la cima de Izalco. El volcán de Santa Ana está detrás de mí. Me encuentro en El Salvador, un país que posee más de 100 volcanes. Actividad volcánica formó el lago de Coatepeque. Minerales que se filtran en el lago. En su cráter, piñen el agua de color turquesa. El volcán San Miguel ha estado en su fase activa desde 2013, lanzando nubes de ceniza y gas. Izalco entró en erupción por última vez en 1966 y todavía está activo. Este es un lugar agradable y cálido. Estoy rodeado de humeantes fumarolas. Las fumarolas, grietas que emiten vapor, muestran que hay magma fundido cerca de la superficie. En este documental exploraré paisajes espléndidos en busca de una vida salvaje maravillosa. También hay algunos proyectos de conservación brillantes aquí. Voy a comentarles un poco sobre ellos y estaré profundizando en la cultura e historia del Salvador. En mis aventuras, fuimos en busca de los pumas salvadoreños. Conoceré a la tepelcúa y observaré de cerca a los monos araña. Esta vista es fabulosa. Estar muy cerca de un cocodrilo. Ayudaré a los científicos de tortugas marinas y disfrutaré de un fabuloso festival. El Salvador se encuentra en el norte del Istmo Centroamericano. Limita con Guatemala y Honduras. Es la nación más pequeña y poblada de América Central. La capital es San Salvador. Fundada en 1525, la ciudad se encuentra a la sombra de los volcanes. Estoy en lo alto del volcán San Salvador. Mirando hacia el doble pico del volcán San Vicente. Durante la larga historia de la ciudad, ha habido algunos terremotos destructivos, por lo que hoy no quedan edificios coloniales. La elaborada Catedral Metropolitana ha sido reconstruida tres veces. Esta versión se completó en 1999. Al salir de la ciudad, pasó frente a un símbolo que representa al Salvador y a los salvadoreños en todo el mundo. Esta plaza, con la estatua del Salvador del mundo, es uno de los lugares más famosos, sin lugar a dudas, de San Salvador. El monumento con una estatua de Cristo de pie sobre el planeta Tierra tiene 18 metros de altura. Es abril, la estación seca y los campos tienen sed de lluvia. La mayoría de las tierras bajas de El Salvador son agrícolas. Estos son campos de caña de azúcar que tengo a cada lado. Pero quedan algunos preciosos fragmentos de bosque. Uno de estos parches de bosque se encuentra cerca del volcán Tecapa. Chaguantique es un santuario de preciosos primates. Me uno a los guardarrecursos del Departamento de Medio Ambiente. Son expertos en la rutina diaria de los monos. En el camino para encontrarse con ellos, hay un depredador que come arañas. Este es un insecto encantador de ver. Una verdadera especialidad centroamericana. Una damisela helicóptero en vuelo. Esta usa sus habilidades de vuelo para robar insectos de la red. Las damiselas helicópteros suelen cazar arañas en su lugar. Aunque esta araña parece un poco grande para este delicado insecto. Las arañas dan su nombre a los monos que estamos siguiendo porque parecen arácnidos cuando se cuelgan de la cola. Con los brazos y colgando. Ahí están los monos. ¡Ah, sí! ¡Gracias! Puedo verlo. ¡Brillante! ¡Un macho! Mi primer mono araña en El Salvador. Con 60 centímetros. Tiene aproximadamente el tamaño de un perro caniche estándar. Esto es realmente encantador. Hay una hembra mirando. Y en las copas de los árboles hay dos jóvenes jugando. Las hembras tienen un bebé cada dos a cuatro años. Es raro que tengan gemelos. Monos araña con aspecto de araña. Una masa peluda de brazos y piernas. Esto es maravilloso. Una hembra y su cría moviéndose en este guarumo. Esta vista es fabulosa. Me encanta la forma en que usan sus colas. Son tan fuertes. Pueden soportar el peso del mono. Incluso durante un estira y encoge violento con una enredadera. Suspendido por la cola, este mono come mucho. Las frutas constituyen el 80% de la dieta. Toda la tropa está pasando por aquí. Los monos arañas centroamericanos están en peligro crítico. En El Salvador, la protección de los cazadores y el desarrollo de corredores de vida silvestre entre parches de bosque han fomentado un baby boom. Estos monos araña han dado un espectáculo espléndido. Es realmente genial que estén protegidos en El Salvador. Con un documental del Ministerio de Medio Ambiente y imágenes de Nibel Marben te llevaremos por un recorrido de lo más impresionante de El Salvador. El Salvador impresionante bajo la sombra de los volcanes. No te pierdas los siguientes videos para que conozcas una gotita de lo impresionante que es el pulgarcito de América El Salvador un país impresionante un lugar lleno de rincones mágicos te llevaremos y te comentaremos la belleza de El Salvador. El Salvador y aquí en mi corazón 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 por tu vida por tu vida y aquí en mi corazón por tu vida y aquí en mi corazón